En este vídeo vamos a hablar de las últimas noticias de varios cracks del fútbol internacional como Leo Messi, Sergio Ramos o Robert Lewandowski. ¡Vamos a ello! Hola de nuevo gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Volvamos con la última hora del fútbol internacional, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a hablar del sorprendente mural de 70 metros que le van a hacer a Leo Messi, Messi embandelado. Así se titulará el nuevo mural en honor a Lionel Messi que seguirá tiñendo de colores patrios a rosario. Será una nueva obra que se acercará a los 70 metros de altura y estará situada en el corazón de la ciudad a metros del Monumento Nacional a la Bandera. Significa la segunda etapa del proyecto común Messi, iniciado a mediados de año con una pintura de lastro en el barrio donde creció. El impresionante homenaje estará en la zona de Avenida de la Libertad y San Juan a tres cuadras del histórico monumento que caracteriza a la ciudad. Los artistas encargados de darle vida a la obra son Jacinto Urteaga, Marlene Zuriaga y Lisandro Litchi Urteaga, miembros del grupo Imagina Pintura Mural, los mismos que participaron en la primera etapa del proyecto en el barrio natal del 10 de la selección argentina. Este miércoles se comenzaron a dar las primeras pinceladas y la inauguración está programada para comienzos de diciembre. La figura de Leo vistiendo la camiseta de Argentina y con su mano en el pecho le dará aún más color a rosario en donde no se olvidan del máximo ídolo. Fue el moño a ganar la Copa América cuando pintamos ese primer mural en el barrio que lo vio nacer. Lo queríamos ver festejando a Leo, aquel era su territorio y en esta oportunidad será cerca del monumento a la bandera con un Leo embanderado. Lo comentó así el artista Litchi Urteaga al diario La Capital. Y es que aquí podéis ver el mural de nada más y nada menos que 70 metros de Messi en rosario. Vamos a hablar ahora de Sergio Ramos con dos noticias. La primera, el enfado del presidente del Paris Saint Germain con el español. Sergio Ramos al fin pudo entrenarse con sus compañeros, con los que quedan en París, ya que un buen número de los jugadores del PSG están con sus respectivas selecciones. Pero parece que su aparición llega más tarde de lo deseado por Nasser Al-Khelaifi. El presidente del club francés ha seguido muy de cerca el día a día del ex del Real Madrid. Y según afirma el equipo, está bastante molesto con las constantes recaídas que ha tenido el Camero con su lesión. Esta fuente desvela además que Al-Khelaifi estaba en permanente contacto con el cuerpo médico para conocer de primera mano la evolución de Ramos. Fue este staff precisamente el que frenó al defensa cuando quiso reaparecer hace algunas semanas. Una decisión precipitada para los galenos, al que Al-Khelaifi al parecer no lleva nada bien que el ex madridista aún no haya debutado aunque su deseo estaría cerca de cumplirse. Y es que las informaciones al respecto de Ramos son optimistas aunque aún no hay fecha exacta para su debut con el PSG. Pese a que ni el mismo entorno del jugador esperaba que la situación se alargase tanto, le aseguraron al citado medio que su progresión está siendo buena por lo que su estreno al fin en partido oficial está más cerca. Se habla de finales de noviembre aunque no se quiere aún poner fecha a la ansiada reaparición. Y es que el andaluz está dando mucho que hablar y el diario El Equipo ha comentado que está cobrando la mitad en el PSG actualmente que en el Real Madrid. Y es que como decimos sigue acaparando todas las miradas. El sevillano ya está en la recta final de su recuperación y todo parece indicar que el Camero podría volver a los terrenos de juego tras el parón de selecciones nacionales. Pero esto no es todo y es que el zaguero del que se ha dicho que el PSG incluso estudiaba la posibilidad de rescindir su contrato parece que está cobrando la mitad de lo que percibía en el Real Madrid. El Equipo desveló este miércoles el salario real de Ramos y la sorpresa es que el futbolista percibe 6 millones de euros netos por temporada. Firmó por dos años una cantidad que no llega ni de lejos a los 12 que se embolsaba en el cuadro blanco. Esto es algo muy chocante porque el defensor estaría cobrando menos que otra de las caras nuevas del PSG, Joanluigi Donnarumma. El cancerbero que llegó libre como su compañero cobra 7 millones de euros. Entre el madridismo había malestar porque consideraron que Ramos se fue del club por dinero. Las informaciones apuntaban que el jugador pedía seguir dos años manteniendo los 12 millones anuales. Mientras tanto hay una fecha marcada en el calendario para el Camero. El próximo 20 de noviembre podría debutar por fin con su nuevo equipo en el encuentro frente al Nantes en el Parque de los Príncipes. Vamos a hablar ahora del encuentro entre Pep Guardiola y Robert Lewandowski. Durante tres temporadas Pep Guardiola dirigió al Bayern de Múnich, equipo al que convirtió en una auténtica máquina de hacer fútbol. Aunque se quedó con la espina de no poder alzar la Champions League. Su máximo recorrido llegó hasta semifinales. En ese tiempo el catalán coincidió en dos cursos con Robert Lewandowski que anotó en ese tiempo un total de 85 goles. Unos números que solo hicieron que confirmar lo que ya se sabía. El polaco era y es uno de los mejores nueves del mundo. Ahora el ahora técnico del City y el delantero se reencontraron. Pero en un sitio que poca gente se podría haber imaginado. Los dos estuvieron este miércoles en el entrenamiento del Gerona, equipo para el que no existe el parón internacional. Este domingo se mide al Cartagena. Tal y como enseñó el cuadro rojiblanco en su Twitter oficial, el de San Pedro visitó las instalaciones de la ciudad deportiva y conversó con algunos jugadores y el primer entrenador, Michel. Y ya para acabar vamos a hablar del estado de la lesión de Erling Haaland. La rehabilitación de Haaland en Marbella se va a ver interrumpida momentáneamente por los compromisos internacionales de Noruega y no porque vaya a participar en ellos, estará con sus compañeros como un aficionado más ante tan trascendentales duelos. Noruega se la juega en esta doble cita de noviembre. Es segunda de Grupo G a dos puntos de Países Bajos. Su rival, en la última jornada, necesita ganar a Letonia para llegar dependiendo de sí misma a ese duelo en Ámsterdam. Haaland, que se encuentra en Marbella recuperándose de su lesión de cadera con permiso del Borussia Dortmund, hará una pequeña pausa en dicha rehabilitación, como explica la televisión alemana Esport 1 para apoyar a sus compañeros de la selección. Por tanto, estas son las últimas noticias del fútbol internacional. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!